Muy buenos días amiguitas y amiguitos. Bienvenidos a su canal Jardín Feliz. Las lindas hermosuras de México. Hoy les quiero enseñar a alimentar las coronas de Cristo de otra forma. Para acelerar la floración. Para las personas que dicen que no les florecen sus coronas de Cristo. Aquí les voy a dejar este video. Mírenlo hasta el final. Aprenderán muchísimo sobre la alimentación de las plantas de corona de Cristo para que les florezcan. Miren aquí tenemos una corona de Cristo en color blanco. Es un blanco puro. Aquí tenemos otra que es de semilla. Esta ya dio su primera floración. Vamos a aplicar alimento para que dé la segunda floración. Tiene su esqueje principal y dos uno a cada lado. Esta planta ya tiene un año cuatro meses esa de semilla. Esta blanca ya tiene dos años aquí conmigo. La reproducí de un esqueje. Miren ahorita van a ver el tamaño que tiene en qué maceta la tengo. También les voy a hablar sobre los cuidados el riego como hago yo para tener las plantas verdes y florecidas. También espero que escuchen el canto de los gallos. Me levanté muy temprano a grabarles este video para que aprecien el canto de mis gallos. Si quieren conocer mis gallos y mis gallinas visiten mi otro canal que se llama lindas ahí conocerán todas mis aves. Al final de cada video está un logotipo de un gallo rojo. Lo oprimes y te lleva a mirar mi nuevo canal. O en la descripción de cada video estoy dejando el link unas letras azules las oprimes y te lleva a mirar mi nuevo canal. Miren cómo está la planta. Pues te invito a suscribirte a mis dos canales activar la campana de notificaciones a compartir los videos. Mis videos con quien gustes a darle like manita arriba si te gusta el contenido. Miren las hojas como son como es la flor también quiero que vayan apreciando las hojas de cada planta dependiendo el color de la planta es la forma de la hoja. Es el tamaño o lo ancho de cada hoja porque no quieren florecer las coronas de Cristo es por falta de nutrientes de minerales en la tierra si le faltan minerales en la tierra tenemos que ayudarla ayudar a la planta poniéndole fertilizantes puede ser químicos granulados líquidos orgánicos del que ustedes puedan conseguir ya les enseñé también el uso de las cenizas en el jardín en las plantas para la floración miren le estoy dando vuelta a la maceta de la planta de semilla para que lo aprecien como está está muy bonita muy verde y ahorita le voy a aplicar su fertilizante el fertilizante que voy a aplicar va encima de las hojas ahí ya se los voy a mostrar para si ustedes pueden comprar ese fertilizante se los recomiendo miren esta planta de semilla la tengo una arena con tierra esta otra tiene más tierra que arena así es como yo planto mis plantitas para que no se me pudran pues como ya los invité a suscribirse activar la campana a compartir mis videos a darle like manita arriba ahorita ya les voy a mostrar el fertilizante que estoy usando para acelerar la floración es un fertilizante foliar para las floraciones es un fertilizante foliar líquido con este aceleras la floración miren ahí dice fertilizante para floraciones fertilizante fertilizante foliar líquido y este fertilizante rinde para 25 plantas ahí están las instrucciones si ustedes lo compran ahí les dice cómo aplicarlo para cuántas plantas sirve que se aplica en hojas tallo y botones y rinde para 5 plantas también les dicen las precauciones que contiene cada frasco así que está muy bien explicado al comprarlo ustedes van a leer la etiqueta y van a saber cómo aplicar este fertilizante como les dije se llama fertilizantes para la floración foliar líquido no importa que no tenga la marca la marca del que ustedes encuentren vamos a pulverizar las hojas el tallo y los botones ya me queda menos de la mitad ya le di a otras plantas estoy haciendo este video para que ustedes aprecien cómo se aplica el fertilizante foliar se baña todas las hojas los tallos los botones y con eso aceleras la floración se puede aplicar cada 8 días eso dice en la etiqueta algunos líquidos fertilizantes líquidos que van en la tierra se aplican cada 15 días este cada 8 días los granulados los puedes aplicar cada mes pero si le das un poquito puedes estarle aplicando cada 15 días o cada 8 días puedes compartir la cucharita en 4 partes y así le das cada 8 días si la compartes en 2 se lo vas a aplicar cada 15 días ese es el secreto de saber cómo se aplican los fertilizantes pues seguimos echándole aquí a la planta tienen que quedar bien bañadas las hojas con el fertilizante y el tallo si tiene botones también se bañan con este fertilizante así le ayudas a que crezca más la flor que reafirme más su color y si no tiene flor con esto va a acelerar y va a empezar a sacar botones creo que mis gallos gritan más fuerte que yo amanecen bien felices son las 7 de la mañana y ellos están gritando mucho espero que te sirva esta información para las personas que viven donde pueden conseguir estos fertilizantes lo puedes conseguir en línea pues en mercado libre te metes en línea en internet lo buscas fertilizante foliar líquido lo puedes pedir pagarlo donde te digan donde lo pagas y te llega a domicilio o también en fondipo o diferentes lugares donde ven los fertilizantes búscalo si lo encuentras vas a ver que es muy bueno para acelerar la floración pues ahí dice rinde para 25 plantas como les dije la marca no importa de la marca que encuentren a veces se molestan porque no les dejo mirar la marca pero no está permitido dejar que miren las marcas a mí nadie me paga para promocionar los fertilizantes nada más se los estoy enseñando para que ustedes si no les florecen sus plantas compren de estos fertilizantes y van a ver lo bueno que son y va a acelerar la floración como les dije no está permitido mostrar las marcas por eso a veces le tapo con cinta y las personas se molestan que no dejo que miren como se llama ahí dice como se llama nada más la marca no se puede mostrar miren ya quedó bien bañadita la planta ahí se aprecia bien mojada miren que tamaño de maceta es en esta maceta se le puede dar riego cada dos días o cada tres días cuando miren la tierra bien saca es el siguiente riego en la maceta chiquita se puede dar riego cada tercer día si es que la tierra ya está seca o si tiene una tierra que tiene un buen drenaje si tiene una tierra que no tiene un buen drenaje tú revisa tu tierra si ya secó le toca el siguiente riego si no no le toca riego les repito este fertilizante se aplica cada ocho días fertilizante fertilizante foliar ese es el nombre especialmente para la floración pues se los recomiendo también les recomiendo que se suscriban a mis dos canales más bien se los pido de favor y ahí les dejo esa recomendación dios los bendiga cuídense mucho y hasta pronto vamos a ver a